Bueno mi gente, aquí estamos el día de hoy, vamos a hacer una rutina de 10 minutos solamente, pero 10 minutos para hacer abdominales. Así que mira, déjate de excusas, búscate el mat, búscate una botellita de agua, búscate tu música preferida, o si no escuchas mi música que tengo aquí en el video, pero vamos a entrenar sin excusa alguna, desde la comodidad de tu hogar, la comunidad desde el parque, o hasta en el gimnasio. Mira, sígueme, soy Christopher Rivera de Chris Riverfit. Mira, tu entrenador favorito aquí en Puerto Rico, no se diga más y vamos a darle bien duro. Bueno, vamos para allá. 20 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Vamos para ahí. Recuerda siempre, contraer las abdominales y bajar de manera controlada. Vamos allá. Ahí, 3, 2, 1. Descansamos. Va a picar, te lo estoy advirtiendo desde el principio. Vamos a traer por ahí. Ese es el segundo ejercicio. Uh. Vamos. Vamos. Uff, empieza a picar, ¿verdad? Todavía, deja las cosas, vamos allá. Uff, empieza a picar, ¿verdad? 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 Uff, papá, te entiendo, ese dolorcito rico que tienes en esas abdominales, te las entiendo perfectamente. Vamos para ahí. Uff, vamos lado a lado para trabajar obliguos. Uff, con estos calores de aquí para la playa. Con los abdominales marcadas. Uff, vamos. Uff. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Pero vamos para allá. Aquí nos gusta el dolor. Esta vez, controlamos la bajada aún más. Subimos exclusivamente, pero bajamos lento. Uff. Uff. Achó pica. Uff. 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 Vamos para arriba ahora. Te lo estoy diciendo pica. Necesito que hagas los gestos conmigo. Mirando no ganas nada. Vamos para el plank. Mantenemos la posición allí isométrica. Recuerda, contraer los glúteos, espalda neutral y contraer tus abdominales. Hombros a la misma distancia de tus codos. Uno debajo del otro. Para que eviten lesiones. Nos quedamos allí. Y rodillas a los codos. Vamos. Los 10 segundos de descanso. Topecemos. Rodillas a los codos. Así mismo. Vamos. Mirando no vas a lograr nada. Uff. 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 I would think climbers. Ay, Dios. Esto es una masacre. Aquí también. would think climbers. vamos para side planks ahora y vamos a hacer contracciones en cada una de ellas subimos pies lado a lado y así mismito vamos, vamos entiendo ese dolor pero mira no pay no gain vamos para el otro lado vamos allí está duro, está duro pero madura en la vida del que no entrena, del que es débil y el de que no cuida su salud así que vamos a darle si no cuidas tu salud se te va a ir bien difícil en la vida, vamos por ahí i'm falling fast up in here praying that this night's gonna last uuuh está duro el workout lo sé te entiendo pero hay que darle hay que darle i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great viene que el próximo ejercicio es otro duro vamos a bicycle después del descanso vamos allí descansamos ahora si vienen los buenos este si viene uno nos vamos a ir deuno this night's gonna fall Uuuh WEUVEN uuh ayy mi dios te lo dije o no te lo dije este si va a picar Elevaciones de piernas rodando Vamos, vamos allí No te me quites, que ya queda poco Ya queda bien poquito Vamos para allá Vamos, vamos Si no cuidas de tu salud ¿Cómo esperas cuidar de tus seres queridos? De tu pareja, de tus hijos, tus sobrinos, tus nietos Tienes que ponerte a entrenar Tienes que hacerte responsable de tu salud, de tu vida Mira, sin darte cuenta Terminamos esta rutina de entrenamiento De abdominales, mira, mira, mira Para que vayas a esa playa Marcadito No Never No never